Dos hombres fueron asesinados a balazos en un restaurante de la zona turística de la Marquesa, a la altura del kilómetro 36.5 de la carretera México-Toluca. Esto en una zona donde cada vez hay más denuncias de presencia del narcotráfico. El ataque se registró alrededor de las 15 horas, tiempo local, en el establecimiento con razón social emperador, ubicado junto a la laguna de Salazar, a unos pasos de la Plaza de las Alas. Según reportes de la Secretaria de Seguridad Estatal, ESEM, en el restaurante aparentemente hubo una riña entre dos grupos de comensales. Tras una discusión, varios sujetos que traían armas de fuego dispararon en contra de los dos hombres, quienes tenían entre 30 y 5 y 40 años de edad. Al lugar se movilizaron paramédicos quienes confirmaron las muertes de las víctimas. Los responsables escaparon antes de que llegara la policía. Nos indican que había dos mesas ocupadas, supuestamente tanto los agresores como las víctimas estaban consumiendo y se desató el pleito, pero no sabemos los motivos. Según los datos que nos han dado, eran al menos tres agresores, explicó una fuente de la ESEM. Agentes que tomaron conocimiento del caso confirmaron que en el sitio fueron localizados más de 15 casquillos. También hubo disparos desde afuera del restaurante, hay impactos en los vidrios de las ventanas y se localizaron casquillos junto a la mesa que está en la entrada, comentó un oficial. La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y de la Dirección de Seguridad Pública de Okoyoacat.